Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix y es un gusto saludarla a través de cámaras y micrófonos del canal 49 en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio de Morelos Trabajando a Elizabeth Anaya Lasurtegui, quien es Secretaria Ejecutiva de la Gobernatura del Gobierno del Estado y el Gobierno de la Visión Morelos. Bienvenida Elizabeth. Muchísimas gracias. ¿Qué tema tan bonito, qué tema tan propio que se rescata cuando uno piensa en Cuernavaca como la ciudad de la eterna primavera y el corazón de la ciudad, la capital de todos, que sea un jardín, que sea disfrutable, que sea transitable, que puedas ir a comer, que puedas irte a un museo, que haya la gente viva y todo esto a través de un concepto que es el tema de hoy, la ecozona. Sí, la ecozona es una oportunidad para que el Estado organice sus ciudades. Como sabes, tenemos esta megalópolis en la zona central del país que ha estado encontrándose con Morelos a través de algunas líneas de conurbación y de crecimiento, esa expansión de la mancha urbana. Sí, nos obliga a ser muy responsables con la forma en que organizamos el crecimiento de las ciudades de Morelos para conservar nuestras áreas verdes, conservar nuestros bosques de agua, todas estas zonas verdes maravillosas del Estado. Y además también nos da la oportunidad de reconocernos con una característica específica como centro histórico en Cuernavaca, que es un centro histórico muy rico, pero también muy verde. Y a veces lo olvidamos, ¿no? Porque sí tenemos dos barrancas que cruzan toda la zona central de la ciudad y yo creo que dejamos de verlas, dejamos de apreciarlas y las hicimos basurero. Tenemos una descarga de aguas negras de toda la zona central de Cuernavaca sobre la Barranca de Amanalco. Es una barranca maravillosa. Yo creo que a veces se olvidan de ese paseo espectacular. Paseo ribereño ahí. Ese paseo ribereño que ahora en época de lluvias es tan agradable y tan bonito. Sí. Y eso es lo que podría ser toda la Barranca de Amanalco. Podría ser así de clara, así de limpia, así de bella. Entonces, este tema de revitalizar toda el área ambiental del centro y organizar el crecimiento de la ciudad es el concepto que estamos trabajando como ecozona para mejorar la calidad del aire. Esa es una de las condiciones importantes del concepto. Y el concepto ecozona, zona ecológica, va mucho más allá que solamente el medio ambiente. Lo vamos a platicar, pero viene de Holanda, viene de Europa, viene como que un país muy avanzado. Dice, eso es lo que estamos haciendo. Estamos dándole prioridad a la calidad de vida, al bienestar. Y a nosotros nos viene re bien porque somos una entidad eminentemente de tradición turística. Así es. Lo que pasa con el concepto de ecozona es que hay un gran acuerdo internacional en qué podemos hacer en el planeta para mejorar las condiciones ambientales y generar menos gases de efecto invernadero. Digamos, ese es el origen del concepto. Las ciudades europeas diseñaron zonas de contención específica para poder medir la política. Entonces, a eso le llamas ecozona. Correcto. Determinas cuál es la zona de intervención. En esa zona de intervención dices, tengo estos niveles de emisiones y voy a ir reduciendo estos niveles de emisiones. Y entonces, pues lo hicieron tan grande como cada quien fue decidiendo, pero básicamente la estrategia es cómo bajar emisiones. Y como tú decías, se dice fácil bajar emisiones, pero en realidad sí es un conjunto de políticas y el reto que se asume en Cuernavaca es muy interesante, muy grande y poco conocido. En Europa, como bien señalas, muchos de los centros históricos de sus ciudades son peatonales, están cerrados al tránsito. La gente llega en transporte público, pero a lugares cercanos y después caminas al punto histórico que siempre tiene una traza vial muy estrecha. Y entonces, efectivamente, no estaba diseñada para automóviles, no estaba diseñada para transporte público de gran escala, estaba diseñado para carretas, estaba diseñado para peatones. Sí, desde el Camino Real y ya no le pensaron más adelante. Así es. Y son centros que puedes cruzar en 15, 20 minutos, media hora de un punto a otro. En realidad, los centros históricos no son tan grandes, que es lo mismo que nos pasa en Cuernavaca. Y sí, nosotros tenemos un gran problema de congestión vial en la zona centro de Cuernavaca. Ahora, este tema y esta iniciativa nos viene muy bien porque desde los noventas Morelos fue considerado como el primer estado ecológico. Hemos hecho un gran esfuerzo a través de la megalópolis y hay frutos tangibles en Green Solutions, luego Alternativas Verdes, y en esta voluntad de que una sociedad de derechos tengamos también el derecho a disfrutar nuestro entorno, el aire fresco, el aire limpio, el agua, las barrancas, que son los reguladores. Entonces, ¿cómo hacemos un circuito? Primero, delimitamos el área y luego hay que ir haciendo intervenciones. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hemos sentado y qué etapas, qué escalones vamos siguiendo, Elizabeth? Primero vimos cuál es el núcleo del centro que genera actividad y que genera viajes. Entonces, como tú sabes, por ejemplo, en el caso de la calle Guerrero, es una zona que ha concentrado actividad comercial en la historia del estado, la gente va a comprar y entonces es una demanda de viajes, es decir, es algo que origina un viaje y no es solamente de Cuernavaca y no solamente de la zona metropolitana de Cuernavaca. Mucha gente de Morelos viene al centro de Cuernavaca a consumir y a comprar. Entonces, lo que revisamos fue, si tenemos una zona de gran actividad económica que está generando todo este movimiento del transporte público, tenemos que estudiar qué sucede en esa zona y cómo podemos ir mejorando sus condiciones para eliminar niveles de congestión, para ser más eficientes en el uso del espacio, para reducir las necesidades de viaje. Entonces, todo este concepto en su conjunto hace que nosotros, digamos, vamos a organizar el crecimiento de la zona con uso de suelo mixto. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener comercio, voy a tener escuelas, voy a tener centros de trabajo, voy a tener centros de servicio y también vivienda. Entonces, una ventaja que yo te diría que tiene Cuernavaca es que a diferencia de otros centros históricos que tradicionalmente se van despoblando, la gente deja de vivir en esos espacios. En el caso de Cuernavaca, siempre han estado viviendo, aunque tenemos ya 3,500 viviendas vacías en esta zona que estamos estudiando, la gente sigue viviendo en el centro. Y no solamente de un sector social, tenemos una combinación de sectores sociales, lo que también es una riqueza muy importante. Sí, sí, sí. Porque ese es nuestro modelo español, digamos, en el ordenamiento de esas ciudades, sí nos generaba esa convivencia. Aquí estaba la casa del hacendado y acá estaban los trabajadores del huerto y al lado estaban los artesanos y los pequeños comerciantes. Y eso sigue sucediendo. Tenemos todavía grandes casonas y gente de mucho abolengo viviendo en el centro. Tenemos clase media viviendo en el centro y tenemos trabajadores viviendo en el centro. Entonces, eso en otras ciudades se ha convertido en un reto. ¿Cómo no? Porque el tema de que nosotros tengamos una vivienda accesible a todos y un espacio en donde todos convivimos y compartimos, también es un principio de ordenamiento del territorio. Es muy cierto. Tuve la oportunidad de charlar con Jacobo Sabludowsky, me conseguí una entrevista y él fue un amante y promotor del rescate al Centro Histórico de la Ciudad de México. Decía, el reto es que la gente volviera a vivir. Y en Cuernavaca queremos que la gente viva ahí, que lo disfrute, que viva bien y que no choque porque están los bancos o que están oficinas de gobierno, sino porque está la vida del centro. Vamos a platicar más de la ecozona. Antes de la pausa, volvemos a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy estamos charlando acerca de la ecozona. Usted ha escuchado hablar mucho de ella. La está viviendo, seguramente ya la disfrutó, pero a conocer a profundidad el tema, el concepto, los alcances, lo que viene, pues nadie mejor que Elizabeth Anaya, quien es titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, que tiene toda la información y que hoy está aquí en el estudio de Morelos Trabajando. Una cosa tan simple como hacer peatonal la calle de Guerrero, histórica comercialmente de las grandes familias, el paso obligado que conectaba el antiguo mercado, luego el área de los tianguis con la zona cultural, con nuestro bellísimo kiosco, el Jardín Juárez, y ahí la plancha del Zócalo, y luego el Palacio de Cortés. Todo este circuito está pensado para esto, pero había que comenzar por el principio, la calle de Guerrero, una inversión que requería todo, las entrañas, la obra ingrata, drenaje, agua, luz, cableado, un punto de partida que la gente ya quería, ya pedía. Sí, era importante enseñarle a la gente de qué se trataba ese tema, había como desconcierto, desconfianza, temor de qué iba a suceder con esto, entonces sí había que hacer una prueba en una zona importante como esta que mencionas, y creo que afortunadamente ha sido un éxito, sí tenemos ya las ventas al 100% creciendo, ya tenemos 5 mil peatones circulando por la calle de Guerrero, la gente se dio cuenta que no pasó nada, es decir, todo el mundo sigue llegando al centro, y la oportunidad de disfrutar lo que ya existe es ahora muy visible y muy real. Entonces sí hay una inversión importante, como tú señalas, que continúa con esa recuperación del centro, que resalta toda esa riqueza histórica que existe, que pocas veces ves, porque efectivamente te estás peleando con el vehículo para poder cruzar una calle muy estrecha, estás muy congestionado y muy complicado, y entonces no volteas para ver el edificio, ya no disfrutas, no disfrutas ese espacio, no ves la imagen urbana, no ves la belleza histórica del sitio, ahora que puedes caminar tranquilamente, pues yo creo que hasta lo redescubres, es decir, cosas que sabías que estaban, pero que medio las habías olvidado, y la oferta actual en los museos, y toda la actividad cultural, la artística, también es muy importante, y luego no ibas, porque te parecía que iba a ser muy difícil, y muy complicado, ahora que tienes este espacio más agradable, digamos, y que tienes una oferta cultural tan maravillosa, maravillosa en música, en ópera, en exposiciones de museos, todo el tiempo tienes nuevas carteleras, todo el tiempo está habiendo nuevas cosas, claro que se vuelve, y recuperas una cosa muy importante, que como tú también señalabas, es, y ha sido, Guernabaca, un lugar turístico por excelencia, y para la economía de nuestro estado, y para el bienestar, y el crecimiento del empleo de los morelenses, por supuesto que también era muy importante, volver a mostrarnos, y decir, este es un buen lugar, usted puede disfrutarlo, puede estar en este lugar, y caminar, si se queda en un hotel en el centro, camina a todos los museos, a todos los conciertos, a toda esta oferta cultural, come de maravilla, hay de todos precios, y de todos tipos en la zona, entonces uno se puede mover caminando, se puede mover en bicicleta, se puede quedar uno en esa zona, y disfrutarla, redescubrirla, que yo creo que vale mucho la pena, y en términos ambientales, pues todos estos esfuerzos que se están haciendo, pues sí es un conjunto de seis secretarías, las que están trabajando en este proyecto, junto con el gobierno municipal, y con esta experiencia internacional, claro que tenemos también instituciones de gran prestigio internacional, trabajando con nosotros. Ahora, todo esto está muy bien, pero hacía falta el consenso, la cercanía con quienes habitan, y quienes se dedican a múltiples actividades, servicios, venta, etc., en el centro, los comerciantes, los turisteros, los prestadores de servicios, eso también es muy bueno, y lo mencionaba, como que había cierto temor, y cierta incredulidad, ¿de veras va a estar la obra cuando dijeron? ¿de veras contempla todo esto? ¿va a ser por encimita? Ya teníamos la prueba de Ricardo Linares, el puente Porfirio Díaz, entonces está haciendo un esquema, y se ha seguido, se ha respetado, y eso le da certidumbre a la gente, y lo toma como suyo, y es el reto, ¿no? Que no crean, es una obra de algún autoridad, no, es mía, estamos haciéndolo juntos. Si no lo hacemos juntos, no cambiamos, es decir, una parte muy importante, es que la gente se apropie de ese espacio, que esas calles que hoy se están volviendo peatonales, como sabes, ya los fines de semana de aquí, al resto del año, en Gutenberg, y en Prolongación Juárez, que son SSAL, que está en la Plaza de Armas, no pasan vehículos, y entonces puedes caminar por esas calles, estamos haciendo toda una cartelera de actividades recreativas, culturales, los cirqueros, el cine, en fin, esa cartelera la pueden consultar para cada fin de semana, y en cuernabaca.morelos.gov.mx, entonces ahí está toda la información de la ecozona, la técnica, hasta dónde están los estacionamientos, dónde me puedo estacionar, qué actividades va a haber este fin de semana, estamos haciendo un esfuerzo importante, y cada vez se suman más patrocinadores y más voluntarios a hacerse cargo del espacio, ¿no? Es algo que tenemos que hacer juntos con la sociedad, si la gente participa en tener actividades en esa zona, entonces nos damos cuenta de lo vivo que puede ser, y si no dejamos de tirar basura, ¿no? Que es un tema muy importante de esa zona, limpiar una barranca es muy complicado, y la gente las ha visto como un lugar que nadie ve, entonces puedo aventar una bolsita. Las llantas refrigeradores y cuantas cosas, ¿no? Bueno, eso ya son los extremos, ¿no? Qué bárbaro. Pero que puedan tirar y que dejen de hacerlo, es muy importante, porque prácticamente hay que contratar escaladores para hacer limpieza de barrancas, es muy difícil darle mantenimiento a una zona donde la gente no colabora. Sí hay mucha costumbre en Cuernavaca de comprar grandes paquetes e irlos comiendo en la calle, y entonces luego dicen, no, bueno, pero es que este botecito de basura está tan chiquito, deberían tener grandes botes de basura, bueno, debería usted guardar su cajita o no estarla comiendo en la calle y tirarla cuando encuentre. Te esperas a que llegues a algún punto y ahí la depositas. Y tirarla en el lugar correcto, porque nunca sería suficiente. Es decir, cada vez que el gobierno haga un esfuerzo por mantenerlo limpio, si no hacemos el esfuerzo juntos, es muy difícil. Entonces, sí es una zona que requiere de nuestro compromiso. Ese compromiso conjunto de, bueno, voy a caminar dos cuadras y no me voy a enojar, voy a hacer un poco de ejercicio todas las mañanas, a todos nos hace mucho bien. Nos activa físicamente. Entonces, todo este concepto requiere de la colaboración de la población, y ojalá nos vayamos todos convenciendo de que es importante y es bueno, que vale la pena. Tenemos que ir juntos. Y bueno, vamos a platicar más de la ecozona, de lo que viene, de la inversión, del compromiso social, de Procentro, que se ha sumado, de la cartelera y el circuito cultural que representa el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca, y mucho más. Antes de la pausa, regresamos a Morelos Trabajando, el tema de hoy, la ecozona. Continuamos en Morelos Trabajando, hoy acerca de la ecozona, es el tema de la conversación, y uno de los factores que más intervienen en este proyecto, que no es un proyecto, es una realidad, y vienen las siguientes etapas, es el acceso al centro histórico, poder sensibilizarnos, concientizarnos de que no nos deje el coche o el transporte colectivo exactamente en el punto al que quiero llegar. Hagamos el esfuerzo, que nos va a permitir disfrutar nuestro entorno, pero había un resquemor también de la respuesta del gremio, y si esto iba a causar más problemas viales en una zona de suyo congestionada, porque no hay, no hay, este, vialidades alternas. Es el centro, una salida, dos sentadas, ¿cómo ha sido la respuesta y cuál ha sido la realidad, Elizabeth? Bueno, el gran problema con el transporte público en el centro, es que cualquier lugar al que quieres ir de la zona metropolitana, si quieres ir del norte a sur, del oriente al poniente, entran al centro histórico, y no es necesario, es decir, esos viajes si están generando una congestión artificial, y que tú tengas que cambiar de camión, es decir, si quieres llegar de un punto a otro, tienes que bajar en dos puntos intermedios, para volver a tomar otro camión, y entonces pagas tres o cuatro veces un pasaje, cuando podrías llegar en diez minutos a tu lugar de destino con un solo viaje, entonces si hay pues una red de congestión, que seguramente es un desorden de muchos años atrás, porque el centro histórico si recibe transporte foráneo, transporte urbano, este transporte semiurbano, que va por la autopista de un punto a otro, pero además a separadas, y también entra al centro, entonces todos esos juntos en el centro, yo francamente creo que no está generando ni siquiera actividad económica para los transportistas, es decir, hay tanta competencia que yo tengo que pelear cuatro pasajeros, y están circulando a ocho kilómetros por hora, las carretas circulaban a doce kilómetros por hora, entonces ahora tenemos un motor caminando, que está realmente detenido, congestionado, no puede girar en la calle, porque no hay el radio de giro suficiente, no tiene esas dimensiones, está totalmente paralizado, le pusimos unos chalecos, para mediciones de monóxido de carbono a algunas personas con el Instituto Nacional de Salud, y los lugares de mayor emisión de monóxido es adentro del camión, y justamente cuando estás parado ahí en esa gran congestión, entonces si necesitamos sacar al transporte público de varias de las calles del centro, reorganizar el funcionamiento, hacer un nuevo plan de movilidad, no es fácil, hay todos estos estudios origen y destino, y todo este planteamiento de por dónde podría funcionar mejor el camino, y nos están ayudando del centro Mario Molina, hay un proyecto muy interesante con las cámaras del C5, que están en todos lados en Morelos, como tú sabes, hay un software especial que estamos instalando en el C5, para hacer toda la contabilidad de vehículos y de demandas y necesidades de viaje, y con esos datos puedes empezar a plantear una nueva organización. Hasta ahora la gente ha estado, pues yo creo que interesada en conocer lo que va a pasar, para eso vamos a hacer esta encuesta de parametría, porque si necesitamos conocer todos los puntos de vista, si queremos saber realmente cuál es la gama de opiniones sobre el tema, eso también es un monitoreo, digamos, vamos a tener una encuesta, un resultado de información, y con una empresa muy seria, para que nadie nos diga que es a modo, entonces sí tendremos como los datos para poder hacer un nuevo planteamiento de organización del transporte, y esperemos que todo camine bien. Así a priori uno tiene la experiencia, llegas al centro, está bloqueado la única vía, por dos unidades vehiculares muy grandes, torbosas, que no permiten que circule. En la calle de Guerrero, querías transitar y veías dos filas de taxis, eso era lo que veías, no era ni siquiera una vía de escape del centro, porque la gente no la utilizaba, ahora que es peatonal, se piensa en el comercio, se piensa en la gente que vive ahí, y dice, ya puedo regresar, ya está bonito, está la imagen urbana, sin el cableado subterráneo, está cambiando, y viene más, la plancha de la plaza general Emiliano Zapata Salazar, también será objeto de una intervención, en materia ecológica, sí, respetando las plantas endémicas, pero con una concepción urbanista, más moderna, es lo que viene, ¿no? Sí, lo que estamos planteando en la plancha, es poder darle una manita a toda la zona arbolada, digamos, porque también están, ya necesitaban ayuda, esos árboles, ¿no? Sí, hay un proyecto para mejorar el aprovechamiento incluso de la zona de abajo del área verde, que hoy, no sé si te has fijado, pero es todo tierra y basurero, porque la gente también avienta para allá todo lo que come, tira ahí el paquete de la comida, entonces hay que quitar muchos elementos de la plaza, o sea, se fue llenando como de monumentos y varios elementos ahí que ya no combinan con nada, entonces la idea es tener una plaza más limpia, tener una plaza que te permita visualizar la zona, o sea, que no te estorbe esa visual, como decías, del Palacio de Cortés hasta el Jardín Juárez, puedas ver toda esa magnífica zona, entonces este proyecto, pues yo también se arranca este año, es una primera etapa, es un, en realidad es también como una rehabilitación, como una remodelación, creo que vamos a usar también energía solar, entonces en este tema de la ecozona, pues también es una prioridad para nosotros entrar a un programa de ahorro en energía, eso también lo estamos trabajando con las zonas del centro, entonces pues sí, seguiremos, no es un concepto como tú dices que se acaba en un plazo específico, estos son los proyectos por lo pronto para este año, y seguiremos trabajando el próximo año, poco a poco y recuperando más años. Y engloba el rescate de espacios públicos, apropiarse como sociedad de los espacios culturales, de la familia que vuelvan a ir a jugar, que vuelvan a ir a la compra, al circuito del cine Morelos, el teatro campo, el museo de arte popular, todo lo que hay, porque además la oferta es amplísima, hay una vida y una efervescencia, conciertos gratuitos, todo lo que lo vemos aquí, pero sin la ayuda de la gente, si seguimos contaminando, tirando basura y diciendo que no, es muy complicado. Yo le agradezco enormemente, Elizabeth, que ha estado con nosotros, y qué mensaje le damos a la gente que la ve y oye en todo Morelos, y más allá a través de las redes sociales y la internet. Pues que no dejen de visitarnos, que vengan a darse una vuelta, un fin de semana, si es cuando tienen tiempo, y que disfruten de toda esta gran oferta que tiene Cuernavaca. Pues muchas gracias por haber venido, por la información y el entusiasmo que se contagia, además. Qué bueno, muchas gracias. Elizabeth Alaya Lasurtegui, quien es secretaria ejecutiva de la gubernatura del gobierno del estado, el gobierno de la visión Morelos, experta en el tema, quien lo socializa, quien lo conoce, lo promueve, y nos sumamos, los que vivimos aquí, los que aquí decidimos estar, y los visitantes también, porque estamos pensando también en mucha gente que decide como destino turístico de vacaciones fin de semana, o incluso de residencia al estado de Morelos. Hasta aquí el programa, soy Carlos Félix, hasta la próxima. Gracias.